Y lo que hemos visto en la Comunidad de Madrid y en Castilla y León es un auténtico escándalo si es que no es un crimen. Lo está diciendo el consejero de Asuntos Sociales de la señora Ayuso, que declaró literalmente lo que hizo el gobierno de la Comunidad de Madrid enviando una instrucción que prohibía trasladar a los ancianos de las residencias de mayores a los hospitales. Eso no solamente es inmoral, sino que además puede ser ilegal. Que la gente no va a perdonar lo que ha hecho la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid y lo que se ha hecho en otras comunidades autónomas. Algo que parece criminal son esas declaraciones. Es absolutamente insensato e impresentable que el vicepresidente del gobierno siempre esté echando gasolina y azuzando en todas las discusiones y que no le importe politizar el dolor hasta ese punto tan ofensivo y aberrante. Por ese camino se lo lleva al odio, que es lo que siempre representa su partido político. El COVID es fuertemente grave con los mayores. Es letal si se une que tienen patologías previas y que están todos viviendo juntos. Por eso lo que se puso en la Comunidad de Madrid es un mando único que ha parado de golpe estos fallecimientos.